Cada día sin ti, me siento más inútil. Mis labios no besan, mis manos no acarician. Del cielo pareciste mi ángel hermoso y le diste a mi vida color azul. Nos encontramos, pues no dejé de buscarte y de pronto, una vez más se escapó la felicidad. Te perdiste, te perdí, pero nada ha cambiado, solo quiero estar a tu lado. Hay un lugar en mi corazón que no puede ser ocupado de nuevo. Espérame, mi amor, que pronto nos encontraremos. Tu Robert. ¿Qué tal? ¿Te gustó? Lo escribí para ti. No han pasado ni dos días, está todo asqueroso. Te he extrañado, mi angelito. Te tengo una sorpresa, pero no te lo voy a decir. Esta vez me la guardo conmigo. ¿Te acuerdas cuando fui a recogerte a la salida de tu colegio con un ramo de flores? Pero a mí me dijiste que no, que no las querías. Y mírate ahora. Te mueres por mí. ¿Sí? Buenas. Adelante, señor. Pase, pase. ¿En qué lo puedo servir? Quiero comprarme un espacio para enterrarme. Ah, muy bien. Aquí tengo los 500 soles y... Y el volante es donde dice el precio. ¿500? Ah, señor. Mire aquí. La oferta es válida hasta hace dos semanas. Ahora es más caro. Son 700 soles. Pero usted puede separar por 100 soles una tumba. Por 15 días. Eso le da tiempo para pagar el resto. ¿Qué decide? Vamos, señor. Es mi hora de almuerzo. Lo separo. Bien. ¿Qué lote quiere? 339-339, sector C, al lado. 339, al lado. 340. Está libre. ¿Está bien? Muy bien. ¿Nombre? Robert Pando Buendía. Pando Buendía. Bien, señor. Ahí tiene. Ahora sí, a almorzar. Por favor, cierre bien cuando salga. Gracias. Hola. ¿Sabes qué tengo aquí? Es parte de mi sorpresa. Pero todavía no te lo voy a decir. Es una sorpresa. Solo te puedo decir que tengo que trabajar duro y parejo un par de semanitas más. Hacer unas cuantas llaves más al día y... y un par de horas extra más en el puesto y listo. Vamos a poder estar juntitos. ¿Qué haces? ¡Ey! ¿Qué hace? Hueco. Están haciendo un hueco al lado de la tumba de mi mujer. Y ese espacio yo lo separé, señor. ¿Se acuerda de mí? Yo lo separé. A ver. Tome cinta, por favor. Bien. Vamos a averiguar qué ha pasado. A ver. A ver. Tres cuarenta. Aquí está. Efectivamente, señor. Ya está vendido. Tiene dueño. Yo soy el dueño. Algo debe haber ocurrido. Se ha traspapelado. Había una confusión. No sé. A ver. Vamos a ver. Tres cuarenta. Lo único que me queda por hacer, señor. Es ofrecerle un lote al lado. El tres cuatro ocho. El tres cuatro tres. No sé. Yo no quiero otro. Yo quiero ese, señor. Yo separé. Yo le pagué cien soles. Efectivamente. Aquí tiene sus cien soles. Bien. No puedo hacer otra cosa, señor. Pero este lote, el tres cinco uno, está justo detrás de su mujer, señor. Ahí lo podríamos poner cabecita con cabecita. No puedo hacer otra cosa, señor. 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 No puedo hacer otra cosa. No puedo hacer otra cosa, señor. No puedo hacer otra cosa, señor. Maldita puta, ¿cómo te atreves a dormir aquí? Maldita, ¿qué es eso aquí, maldita perra de mierda? ¡Ay, el rey camarillo! ¡Ay, yo tengo rey mierda! ¡A la puta! ¡El rey puta gran puta! ¡El rey puta! ¡El rey puta puta! ¡Ay, hija puta! ¡Esa carita! ¡Ay, no me lo traes! Discúlpeme Señora Usted ha comprado el hueco al costado de mi mujer Y... Y yo quería saber si podría comprárselo ¿Cuánto hay? Mire, no tengo todo el monto, pero yo tengo 500 soles aquí Y si quiere yo, yo podría conseguirle el resto de dos semanas Ya, 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 compadre Deja tranquila a la señora, que está bastante nerviosa Pero, escúcheme, señor, yo podría conseguirle el resto, ¿no? ¡Ya arranca de una vez! ¡Vete! No voy a poder comprar la tumba No voy a poder comprar la tumba Tampoco una pinta de mujeriego ¿No sabes cómo sufría la mujer? ¿No sabes cómo sufría la mujer? ¿Así que vas a estar acompañada? Vas a estar acompañada, no vas a estar aburrida ¿Y a ti qué te gusta? ¡Claro! ¿Y a ti qué te gusta conocer gente, hablar, conversar? Bueno, ahí está Ahí vas a estar Bueno, discúlpame Discúlpame por mis enlos tontos, pero ese es mi espacio, ese es mi hueco, ¿me entiendes? Yo quiero enterrarme contigo ¿Quién pucha me mueve la tierra? ¿Quién pucha me mueve las piedras? Y istirme contigo Los Estos tipos Los 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 ¡Gracias! 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 Jenny? ¡Kenny! 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 ¡Suscríbete! ¡A ver guiñame el ojo! ¡A ver guiñame el ojo! ¡Ahora pe huevón! ¿Amor? 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 Gracias por ver el video.